Ah, dime suerte, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Si aquí te llevo a la luna, yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está faltando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser Y eso no me gusta, eso no me gusta Y de sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte Y eso no me gusta, eso sufriendo la soledad Y de que tu padre nos probó esta reacción Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que puede ser tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Y eso me estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Y yo sin ti, y no me voy a vivir así Y yo sin ti, y yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser Y yo sin ti, y yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser Gracias.